Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir y por estar aquí con nosotros en estos minutos finales de este congreso hecho en Pirineos. Fetan Pirinei. Llega el momento del esperado homenaje a esa figura pionera de la televisión gastronómica como es Maruja Callaved. Llega también el momento de las conclusiones y, por supuesto, la clausura. Hay que decir que antes que Elena Santonja, que Carlos Arguiñano, que Top Chef, Master Chef, Canal Cocina, antes que todos esos programas o chefs mediáticos que han copado las televisiones, tanto nacionales como autonómicas, locales, etc. Hubo un momento hace muchos años, hace 50 años, que Televisión Española decidió apostar por una mujer, una jacetana, que sería la primera que empezaría haciendo una especie de informativo gastronómico, unas pequeñas noticias, un programita que duraba 10 minutos y que se ofrecía antes del telediario. Se titulaba Vamos a la Mesa y empezó a programarse en televisión o a emitirse en 1967. Duró hasta 1970. Quien lo presentaba era la mujer que hoy nos va a acompañar y a quien vamos a homenajear, Maruja Callaved. Como decíamos, fue jacetana. Me han dicho que no le gusta mucho decir la edad, pero yo creo que el orgullo de tener casi 97 años, y ustedes van a ver cómo está, vale absolutamente la pena. Participaba en programas de radio en la facultad con 18 años, al cabo de un tiempo pasó a Televisión Española y allí la verdad es que presentaba programas, porque hablar de cocina, hablar de gastronomía en aquellos momentos en los años 60 en Televisión Española se decía que era una ordinariedad. Hubo un momento en el que los directivos de Televisión Española viajaron a Latinoamérica y volvieron con ideas renovadas, y volvieron con la idea de poner en antena un programa sobre cocina. Y allí nació Vamos a la Mesa. Van a ver ustedes, porque lo veremos un momentito en un vídeo, una Maruja Callaved, bueno, pues como las locutoras de Televisión de aquellos años, con una dicción perfecta, con un estilo, con una tranquilidad pasmosa. Bueno, era un informativo, como decimos, cortito, pero fue el pionero y a partir de allí, con el paso de los años, llegaron todos. Maruja decía que estaban educando en aquel momento los paladares de España, explicaba de qué manera había que comer, cómo había que nutrirse. Estamos hablando de hace 50 años de una mujer que por los pasillos de Televisión Española era tan habitual verla como a Joaquín Prat o a Laurita Valenzuela. Probablemente los más jóvenes que nos acompañéis aquí no la hayáis visto, pero que tengáis claro, si sois estudiantes o trabajadores del mundo de la gastronomía, que es una personalidad muy, muy importante. Siento las bases de los programas de cocina que hoy se emiten y ella nos ha contado hace un momentito que debe de ser de estas personas que comen muy bien, siendo consciente de los valores nutricionales de todo, de que hay que alimentarse correctamente para después tener una buena salud. Piensa en los valores nutricionales de la cocina y habla de exquisiteces varias como pecados, que hay que pecar de vez en cuando, pero no continuamente. Bueno, vamos a rendirle ese pequeño homenaje de este congreso hecho en Pirineos y para ello yo invito a que venga aquí con nosotros un momentito la vicepresidenta de la Diputación Provincial de Huesca, Elisa Sancho. Gracias, Elisa. También tenía unas palabras que dedicarle a Maruja Callaved. Sí, sí, sí. Yo la verdad es que lo primero que quiero es agradecer la posibilidad de estar aquí para entregar este premio por dos motivos distintos. Yo en el año 67 tenía ocho años, ya podéis calcular la edad si queréis, pero yo solo aspiro a estar como está Maruja ahora. Y en el pueblo solamente había dos televisiones para todo el pueblo, en blanco y negro, claro, la televisión en color no había llegado. Y me llama mi madre un día y dice, corre, corre, ven, ven, que está saliendo una mujer en televisión llevando un espacio propio. Y además está hablando de cocina, con lo cual pone la cocina en otro lugar que no sea en la obligación que tenemos las amas de casa de cocinar para subsistir. A mí eso me marcó y ahora cuando me dijeron de venir a entregar el premio os digo que me enorgullece por dos motivos. Uno por el que acabo de explicar y otro porque ya va siendo hora de los reconocimientos a las figuras que tenemos en esta provincia. Maruja es jacetana, por lo tanto es ostense y es aragonesa. Yo creo que tenemos que estar orgullosos de los valores que tenemos y nada mejor que mostrar ese orgullo a través de un reconocimiento como el que se le va a hacer hoy. Hoy es un broche perfecto para el cierre de este congreso. Como vuelvo a decir, estoy orgullosa de estar aquí y estoy orgullosa también del reconocimiento y de que sea el cierre de un congreso que espero también que haya sido provechoso para nuestra provincia. Gracias. Muchas gracias, Elisa Sancho. Yo ruego que Maruja Callaved venga ahora aquí con nosotros porque va a ser el momento de ofrecerle este homenaje. Yo la acompaño a Maruja también. Bueno, encantada y enhorabuena. Muchas felicidades por el premio. Muchas gracias. ¿Tenemos un detalle para Maruja Callaved para darle? Exactamente. Un momentito. Bueno, tenemos dos detalles. O dos detalles. Sí. Madre mía. De momento, un ramo de flores. Madre mía, madre mía. ¿Quieren, por favor? Sí, 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 sí. Muchísimas gracias. ¿Para recibir el otro? Muchísimas gracias. Gracias a usted. Cogídese un poquito para aquí, para los medios. Maruja, un poquito hacia allá, hacia los periodistas. Ahí. ¿Vale? Vale, vale. Vale, Maruja. Trae, trae, yo te lo sujeto. ¿Tienes un poquito de allá, tú? Un poquito. Bueno. Las flores las guardamos. ¿Mi bastón? Sí, ahora mismo te lo doy. Ahora mismo se lo dan. Gracias. Gracias. Y tenemos otro, otro premio, que yo creo que este es muy personalizado. A ver. Mira a ver si te reconoces. No me digas, no me digas. Pues estás en tu programa. Estoy en mi programa. Sí. Un poquito más atrás para que tenga más luz. Estoy en mi programa. Estás en tu programa. ¿Y quién ha hecho esta maravilla? Pues lo ha hecho un escultor que lo ha hecho es profesor por encargo del director de este congreso para ti. Esperamos que sea un buen recuerdo de tu paso por este congreso y de tu homenaje. Os doy las gracias por este homenaje tan personal, tan encantador, tan importante para mí en este momento y a partir de ahora en todos los momentos de mi vida. Gracias. Eso esperamos. Lo vamos a dejar para que todos lo vean. A ver, yo la acompaño, Maruja, venga conmigo porque vamos a sentarnos. Muchísimas gracias, Elisa Sancho. Vale. Le guardan allí los detalles. Hasta ahora. Y yo le voy a invitar a que se siente aquí conmigo porque vamos a recordar algunos de los momentos, un par de momentitos, de ese programa. Todos los que tú quieras. Vamos a la mesa. No, ya verá, Maruja, dos pequeños momentos y se los voy a contar a ustedes porque es lo único que ha facilitado al congreso Televisión Española. Yo no sé. Pero bueno, será posible. Bueno, tendrán más en su hemeroteca, pero pidieron los miembros de la organización del congreso y les pasaron dos. Y yo voy a contextualizar porque son dos momentos en los que Maruja Callave contaba noticias y vamos a ver dos noticias. Ay, madre mía, hace 50 años las cosas que contaban. Habrá que ver si dentro de 50 años también nos llevan la contraria a todo lo que estamos nosotros ahora sesudamente contando. Vamos a disfrutar del recuerdo, Maruja. Hoy vamos a hablarles de dos noticias aparentemente contradictorias relacionadas con la alimentación, pero que en realidad se complementan. La primera nos llega desde América. El Comité Asesor del Presidente norteamericano sobre los temas de alimentación mundial parece ser que ha emitido su informe y que este tiene un carácter auténticamente negativo. Si no se le pone un urgente remedio, la situación alimenticia de la población mundial va a ser trágica a partir del año 1985. Se ha solicitado la creación de un fondo mundial por valor de unos 680.000 dólares, cantidad que nosotros no nos atrevemos siquiera a traducir a pesetas porque es una cantidad fabulosa. Con este dinero, más o menos, se piensa hacer y destinarlo al fondo de la agricultura y de la ganadería, de modo que cuando llegara la fecha fijada, la producción agrícola y ganadera fuera suficiente para atender las crecientes demandas de la humanidad, que para entonces habrá alcanzado una población muy superior a la actual. Pero al mismo tiempo que se lanzan estas necesarias advertencias y que se empiezan a tomar las correspondientes medidas, otra noticia viene en cierto modo a aliviar el sombrío panorama. La deficiencia máxima en la alimentación mundial es la de proteínas. Pues bien, están muy avanzadas las investigaciones para poder obtener, por complicados procedimientos químicos, fabulosas cantidades de proteínas a partir del petróleo. Los visitantes de la exposición universal que actualmente se celebra en Canadá, pueden presenciar en dos stands este proceso que actualmente se encuentra en fase experimental, pero si los resultados iniciales se confirman, según los expertos, en breve podrá disponerse de unos 15 millones de toneladas de proteínas. De este modo el petróleo se convertirá también en un combustible excelente para el motor humano. Esto constituye una noticia extraordinariamente esperanzadora, ya que las reservas petrolíferas mundiales son incalculables y si todo esto se confirma, veremos a los pozos de la lora hacer la competencia a la merluza del Cantábrico, al cochinillo segoviano o a las suculentas terneras de tantas y tantas regiones de nuestra geografía. Así pues, probablemente de hambre, nada. Bien, mientras nos llegan estas petrolíferas proteínas de que hemos hablado, vamos a pensar en el menú de mañana. Bueno, Maruja, ¿se ha visto usted muchas veces como ahora mismo o no? Bueno, nunca tan bien homenajeada y tan a gusto como en este momento. Bueno, ¿quién le contaba las noticias? ¿De dónde sacaban esas noticias? Porque además contaba, y lo dice allí, dos noticias un poco contrapuestas. Una decía que en 1985 iba a haber hambre y la otra que no. Lo decía yo. ¡Qué atrevimiento! No recuerdo qué noticias eran esas, ni en qué momento, ni con qué coyuntura. Pero si lo decía, tendría algún momento que las justificaran en ese momento. Era porque de algún sitio las habría sacado y se habrían dado a conocer. Claro, naturalmente. Fíjense, proteínas a partir del petróleo. ¿Qué cosas contaban los medios en aquella época, hace 50 años? No sé por qué razón hay una cierta resonancia que me impide escucharte bien lo que me estás diciendo. Si, por favor, me lo repites. Digo que decía usted que proteínas a partir del petróleo, decía que se iban a sacar. Sí. Decía yo, pues en esos momentos tendría mis argumentos. Os envío a esos argumentos para que los queráis fielmente, porque fielmente los decía yo. Maruja, ¿era usted muy conocida en España? ¿La gente la reconocía y la quería? Absolutamente y totalmente reconocida. Absoluta y totalmente reconocida. Ese homenaje que vosotros me habéis hecho implica este reconocimiento de la gente que se traduce por eso. Porque estuve en televisión en un momento en que era muy fácil interesarse por estos temas. Quizá la televisión pasa por muchas fases de mayor interés o de menor. Pues en una de esas fases llegué yo con la idea de este enriquecimiento de la alimentación que ha degenerado, en cuanto a mí se refiere, en este premio que me concedéis a mi esfuerzo y a mi voluntad y sobre todo de mi amor a este tema en esta tierra, que es mi tierra, que es Huesca y la que me permite hablar no solo con el corazón en la mano, sino con mi mayor entusiasmo y agradecimiento. ¡Ay, qué bonito! Y una preguntita más, Maruja, y no la molesto más. ¿Ha seguido usted viendo programas de televisión de recetas? ¿Ha visto a Elena Santonja con las manos en la masa o a Arguiñano? No, no veo esos programas. No veo esos programas. No veo los concursos. Estoy en los servicios informativos de televisión. La información es principalmente mi ocupación y la información abarca todos los ángulos de la vida. Soy más sensible a los que he manejado a lo largo del tiempo. Soy más sensible a percibir este mundo de la alimentación más que como un entretenimiento gastronómico, como una necesidad de la evolución del tiempo que nos permite vivir cada vez mejor, de mejor manera, con mayor aprovechamiento y con mayor disfrute de las muchas cosas que nos ofrece. Pues ya lo ven, lo que comenzó siendo casi casi una prueba de televisión española, acabó siendo su interés vital. Muchísimas gracias, Maruja Callavec, por haber estado con nosotros en esta tarde. Muchísimas gracias. Un momento. A ver, ¿la ayudo? Espera, cógeme eso. Eso es. Gracias. Bueno, pues ya lo ven, toda una pionera, genio y figura a su edad. Enhorabuena, Maruja. Hay que tener, pido perdón por estas limitaciones que me impone el haber nacido hace muchísimos años. Muchas gracias. Gracias. Vamos para allá. Vamos para allá, la acompañan. Gracias. 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 Gracias.